Hablando a periodistas, este jueves en Damasco, el general de división Robert Mood dijo que trasladará a algunos de sus equipos a otras áreas de la nación en conflicto y que el ajuste es necesario porque no hay un cese el fuego en el país. Estoy preocupado porque todavía veo que las partes están buscando sus objetivos con medios militares. Otro problema con eso es que vamos a tener a los civiles sufriendo más. Habrán más familias perdiendo sus hijos, habrán más familias perdiendo sus padres. Va a haber más sufrimiento y eso creará más odio. Mood suspendió las operaciones en Siria el 16 de junio debido a riesgos de seguridad para los 300 observadores. La ONU informó que el equipo de observación fue atacado varias veces con armas de fuego y bombas. Mood agregó que la misión reanudará sus actividades una vez que los rivales se comprometan a detener la violencia. Nuestra otra preocupación relacionada a este tema es que no se puede sentar y sostener un diálogo en medio de este tipo de violencia. Además, activistas antigubernamentales reportaron que fuertes explosiones y fuego de artillería estremecieron la ciudad central siria de Oms este jueves y apuntan a las fuerzas del gobierno como responsables del ataque. Mientras tanto, empleados del sitio de internet Wikileaks anunciaron que ha empezado a publicar más de dos millones de correos electrónicos del gobierno sirio con el fin de exponer su manejo interno y lo que llamó la doble cara de algunas compañías occidentales. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.